Al rubricar el libro de condolencias en la sede de la Embajada de Vietnam en Cuba, en esta capital, Valdés Mesa destacó, en nombre del pueblo, del partido y del gobierno cubanos, expresamos nuestras más sentidas condolencias por el fallecimiento del compañero Lech Duaí, quien será siempre recordado como un entrañable amigo que promovió los históricos lazos de amistad y cooperación entre Cuba y Vietnam. Ruego extienda nuestro pesar a sus familiares y allegados. Nuestras relaciones, como ha dicho el general de ejército, son especiales, son profundas, y la mayor satisfacción que sentimos hoy es que las nuevas generaciones de vietnamita y cubana y el delegado dirigente como él, y por ello constituye para nosotros un deber en el duible, rendirle el más sentido a homenaje. También firmaron el libro de condolencias por el fallecimiento del expresidente de Vindang, Lech Duaí, la viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, Ana Yancy Rodríguez, y el director de Asia y Oceanía del Minrex, Alberto Blanco Silva. Adán Morel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.